Todo el tiempo sigo creyendo Que los aún se guisará Sobre el viento la cabeza como el mar Debo parar esta agencia como el mundo La memoria va muriendo Todo el tiempo deshaciendo La distancia en tu cuerpo Todo el tiempo deshaciendo Sigo creyendo que los aún se guisará Sobre el viento la cabeza como el mundo Debo parar esta agencia como el mundo Sobre el viento la cabeza como el mundo Sobre el viento la cabeza como el mundo